¡Hola a todos! Hoy te quiero enseñar frases idiomáticas y expresiones sobre el tiempo en inglés que vas a escuchar por todos lados. Y si lo creas o no, esta es la versión corta de este video. Si quieres ver la versión más larga, voy a dejar el enlace en la descripción donde voy más al fondo ahí con la pronunciación. Y como hago estos videos para ti, por favor déjame saber si es que tú quieres los videos más cortos o más largos. ¿Qué es lo que te conviene más? Por favor déjame saber y ya, empecemos. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Around the clock. Quiere decir todo el día, las 24 horas del día. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones de menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. As time goes by. Con el paso del tiempo. I hope as time goes by, he'll be able to forgive me. I hope as time goes by, he'll be able to forgive me. As time goes by and his position becomes stronger. As time goes by and his position becomes stronger. Call it a day. Queremos decir que terminamos por hoy. ¿Por el momento? I'm gonna call it a day. Let's call it a day. For the time being. Es decir, por el momento. But for the time being, I'm still alive. But for the time being, I'm still alive. Maybe we should leave it here for the time being. Maybe we should leave it here for the time being. So. From time to time. De vez en cuando. We still talk from time to time. We still talk from time to time. It happens from time to time. It happens from time to time. To have the time of your life. Es decir, a pasar el mejor momento de tu vida. Get ready to have the time of your life. Get ready to have the time of your life. You will have the time of your life tonight. You will have the time of your life tonight. In my, o in your, own time. Es decir, en mi, o tu propio tiempo. I will do it in my own time. I will do it in my own time. In your own time. Tell me the first thing you remember. In your own time. Tell me the first thing you remember. In the long run. En el largo plazo. This is going to help me in the long run. This is going to help me in the long run. Do you know who got it in the long run? Do you know who got it in the long run? It's high time. Que le decid ya es hora. It's high time you get it sick. It's high time you get it sick. It's high time you did your duty. It's high time you did your duty. It's high time you did your duty. No hay tiempo para perder Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia Fíjate en mi entrenamiento de Starter English Ahí vas a tener todo lo que necesitas más audio para entrenar tu oído Once in a while Otra forma de decir de vez en cuando Old time es como antiguo They gave me the old time pricing They gave me the old time pricing You liked old time radio comedies You liked old time radio comedies Overtime es decir horas extras I can get three hours of overtime I'm gonna need everyone to do overtime I'm gonna need everyone to do overtime To run out of time Acabarse el tiempo I have run out of time We have run out of time Take your time Toma tu tiempo Time out. Time out es decir, tiempo de descanso. Time is money. Tiempo es dinero. Time flies. Time flies, el tiempo vuela. Time flies when you never see each other. Time flies when you're being annoyed. Time off. Time off es tiempo libre. I want you to take some time off. I want you to take some time off. Come on, he needs time off. Come on, he needs time off. Si tú quieres saber los tres secretos para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez y cómo avanzar más rápido sin memorizar miles de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral. Enlace en el primer comentario de este video. Si quieres seguir estudiando con nosotros, tienes varias opciones. Tengo entrenamientos 100% gratis que puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video y también en el primer comentario. También tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo con mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. También enlaces en el primer comentario. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes y hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.